La lámpara de los deseos en mi mano está Y va seduciendo a mi cuerpo hasta la eternidad De un solo recuerdo de algo en lo que ahora La lámpara de los deseos de veros no nos hará La lámpara de los deseos en mi mano está La lámpara de los deseos en mi mano está La lámpara de los deseos en mi mano está Comida a mis sueños sin despertar Me irá consumiendo en el tiempo una vez más Y estaba escrito que acabará Él no haces como un espetismo te señalará La lámpara de los deseos en mi mano está La lámpara de los deseos en mi mano está